Amén. Gloria a Dios. Yo sé que todos nosotros cuando el predicador sea un pastor, un misionero, un evangelista, que se pare en el púlpito para predicar la audiencia, siempre quiere recibir algo especial de Dios a través de esta vida para su vida. Espera que haya una unción, una gracia sobre el predicador. Pero también nos ayuda mucho cuando la Iglesia colabora y la Iglesia, la membresía también se encuentra llena de la gracia de Dios. Es más fácil para que el Santo Espíritu se mueva en nuestro medio. Amén. A veces nos sentamos en la silla con una expectativa muy grande de que el predicador predique bien de la unción y de la gracia. Pero la gracia, la unción, la presencia del Santo Espíritu no es establecida los domingos por la mañana o en algún otro servicio de la semana, solo sobre el púlpito, sobre el predicador. La unción, la gracia, la presencia de Dios puede ser derramada sobre toda nuestra audiencia, sobre los que están aquí presencial, sobre los que están afuera nos viendo. Busque de Dios también usted que está afuera, que lo recibí. Pero quiero la unción, la gracia del Santo Espíritu sobre mi vida. Nunca nos olvidemos, jamás nos olvidemos que el Espíritu Santo está en la tierra. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo se mueve. Trabajan primero de ellos en medio de la iglesia, en nosotros. Pero la obra del Espíritu Santo es muy grande, no traemos la dimensión de su obra. Estaba escuchando un predicador esa semana que decía, sabes las estaciones del tiempo, verano, otoño, invierno, primavera, todo eso es trabajo del Santo Espíritu en la tierra. Esa es una de sus tareas, hacer bien, moverse el tiempo a favor de los hombres, a favor de las cosechas, amén. Entonces la obra del Espíritu Santo es muy grande, es muy intensa. A veces pensamos que es sólo sobre nosotros, con la iglesia, con los humanos, con el convencimiento del pecado, de justicia y de juicio, pero el Espíritu Santo se mueve en varias áreas. Porque Dios creó los cielos y la tierra, y Dios los mantiene. ¿Sabe qué es mantenimiento? Tenemos que hacer en la casa, en la compañía, donde sea, los reparos, todos. Así es el Espíritu Santo, porque somos imperfectos. Él es perfecto porque es Dios. Y siempre estará trabajando en nuestras vidas, y en la naturaleza que Dios dejó, y que nosotros muchas veces tratamos de destruirla. Pero Dios preserva lo que es suyo. ¿Para qué? Para el bien nuestro. A veces somos tan ignorantes, queremos destruir la creación, con ciertas ideas, con ciertos proyectos, pero Dios preserva su creación. Y queremos esa función sobre nuestras vidas. Por eso que queremos leer la parte de lo que voy a predicar esta mañana, Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos de 9 a 10. Dice, pero él me dijo, Pablo está a aclamar a decir, y Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo, te basta mi gracia, te basta mi unción, te basta mi presencia, quizás el indulto, el ignorante, el hombre natural diga, quizás me basta una cuenta gorda en el banco, quizás me bastase esa mañana tener una familia espejo, quizás se pudiera decir muchas otras cosas, y Pablo traía otras necesidades, pero Pablo nos dice, te basta, mi gracia, mi gracia, Dios dice para él, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Adentraste por estas puertas hoy débil, bendice por venir casi que no lograste llegar al carro, y te trajo el carro muchas veces, tuve más fe que tú, para llegar a la iglesia. ¿Estás débil en esta mañana? Por lo tanto, gustosamente haré más bien al arte de mis debilidades, para que permanezca sobre mí, el poder de Cristo, cuando me humillo y reconozco que soy Dios obra en mi vida poderosamente, soy una necesidad de tu misericordia, de tu gracia, de tu presencia. Es eso que le pide a nosotros en esta mañana, que sepamos que su gracia está a nuestra disposición. Y con la gracia presente, puertas se abren. ¿Da para creer de esta manera? Cuando hay gracia, hay puertas abiertas. Quizás usted diga, wow, hizo todo como debería de hacer. ¿Por qué? Las expectativas eran 100%, para que alcanzaran lo que pienso, lo que deseo. Pero nada pasó, porque no hubo dependencia en Dios. Humillación de decir, Señor, yo hice todo como debería ser hecho. Estudié todo para ese test. Eso todo para tener el derecho de tener ese trabajo. Pero las respuestas fueron contrarias, porque faltó esa dependencia suya en Dios. Yo sé que me capacité, pero yo necesito de tu gracia. En caso contrario, un otro que no se preparó tanto como usted, llega ahí para el mismo puesto, para la misma posición, para la misma tarea y toma su lugar. Porque está en gracia. Porque está en gracia, está en independencia de Dios. Y Dios manda en los corazones de los gigantes humanos, de los jueces, de los dueños de compañía. Dios cambia situaciones. Dios tomó el aparentemente ineficaz y no tenía ninguna capacidad de recibir gracia en este momento. Y lo regala, porque vive una vida que agrada a Dios. Entonces, creo que todos nosotros buscamos vivir en gracia. Que la gracia de Dios repose sobre mi cabeza, sobre tu cabeza, en este día. Y vamos a vivir un tiempo nuevo. ¡Wow! Nosotros mismos nos espantamos como todo esto puede suceder en mi vida. Como todo esto pudo pasar en mi vida. Y las personas que ahí están, nos cercan, cercan a nosotros. ¿Qué gracia hay sobre esta persona? ¿Quién la bendice? A veces un hijo puede decir, soy bendecido por mi padre porque trae mucho dinero y muchas condiciones. Pero es maravilloso cuando uno dice, soy bendecido por Dios. No había ningún mérito, nada que pudiera decir, Dios va a se agradar de mí. Porque yo reconocí mis debilidades. Sé que Él es el Todopoderoso y que siempre va a ser el mejor. Entonces, milagros se pasan en nuestras vidas. Y no seremos perdedores, seremos vencedores. Con la gracia de Él está sobre nosotros. Yo estaba, creo que el año pasado, hace dos años, hasta mi hijo fue conmigo y Alejandro, mi esposa. Entonces, fuimos a Canadá, a Toronto, pasamos ahí. Que vi 10 días en la casa de una misionera, una brasileña. Ella, era una casa muy grande. No digo mansión, pero era una casa muy grande y todo. Y yo digo, esa hermana no trae mucho billete. Y yo pensaba en todo. Y yo estaba ahí acostado en una recámara que es, me puse y todo. Y estaba a pensar. Pero ella es una persona de mucha dependencia en Dios. De mucha oración. Y Dios me dijo, es la dependencia de ella en mí. Una casa de tres pisos, que en Canadá, en Toronto, principalmente, tiene la parte de abajo, que es una casa grande como de aquí para allá, para más de la cuarta, primero que el segundo pisos. ¡Wow! Dice, la dependencia de ella en mí. Solo predica, solo habla de Jesús, pero habla con el corazón y habla de la verdad. Es un ejemplo que estoy dando. Tienes que buscar la gracia de Dios en tu vida. Amén. Eso no parte del momento que tengas algo. Él no pregunta lo que tienes, lo que trae. Él mira tu espíritu, tu conciencia. Tú empiezas, aparentemente, del cielo, de la nada. Dios empieza a bendecir. Y tú lo sientes. Y tú te alegras. Porque tú sabes que algo gigante está se moviendo en ti. Que no es tu propia fuerza. No viene de ti. Es Dios. Y otra cosa, hay paz. Porque estoy hablando de algo que también el mundo contrario, que no sirve a Dios, experimenta. Pero no viene de Dios. No hay paz. Hay pelea, hay lucha. No duele por las noches. Porque están planeando planes que no son buenos para destruir otros. Para proseguir en su camino. Pero cuando Dios se mete, el Espíritu Santo se mete en nuestras vidas. Por gracia. Somos bendecidos y hay paz. No destruimos a otros. Bendecimos a otros. Bendito sea su santo nombre. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Hoy no voy a estar en Lucas. Ella me dijo, continúas en Lucas. Pero porque me dijo esto, yo pasei para Juan. Muy orgulloso, muy vanidoso. No me gusta que me diga lo que tengo que hacer. Está practicando una cosa y viviendo otra. No es eso. Estoy bromeando. Amén. Ok. Juan capítulo 5. Vamos a estar en la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Hay auditores que aman la elocuencia. Está bueno? Si tuviera más elocuencia para expresarme en el español, quizás sería más vanidoso. Y perdería un poco de gracia. Entonces, Juan 5. Vamos a estar aquí en algunos versos. Algún tiempo después, un tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos. Muchos creen que fue la fiesta de la Pascua. Aquí no dice, pero muchos piensan. Y subió Jesús a Jerusalén, el centro de las actividades religiosas de aquel entonces. Había ahí junto a la puerta de las ovejas, una parte del templo, una división. Un estanque. Que otra palabra tendríamos para estanque? Una piscina. Una piscina. Una piscina, una piscina más moderna, algo así para que entendas. Algo donde había agua. Una cierta cantidad de agua. Había ahí junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, de cinco colunas. Cuyo nombre era mío, era Bethesda, que dice Bethesda. No voy a complicar. Bethesda. 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 Básicamente era una oportunidad única. Había muchos ahí que pasaban meses, años, las familias más fuertes traían, se apoderaban de un sitio, los protegían para que fuera que el milagro sucediera en la vida de sus familiares. Entre ellos se encontraba un hombre inválido, que llevaba enfermo, ¿cuántos años? Treinta y ocho años. La Biblia no dice literalmente su enfermedad, vamos ver después porque no podía caminar. Quizás paralítico por otras enfermedades. Jesús vio a todos los enfermos, todos los necesitados, pero Jesús fijó la mirada en ese hombre. Porque Jesús sabe de todas las cosas. Cuando usted está procurando una oportunidad, en primer lugar, alza sus ojos para los montes y diga, Señor, aquí estoy. Amén. Yo sé que tú vas a pasar. Yo sé que hay otros más privilegiados que pueden tomar esa oportunidad mi, pero yo estoy en tus manos y yo no traigo las mismas condiciones. Yo tengo todo para salir de ese ambiente sin nada, pero tu gracia me basta. Estoy confiado en ti. Y cuando Jesús pasa, cosas grandes suceden. Porque Él conoce el corazón del hombre, conoce la mente del hombre. Y la Biblia nos dice que Él no hace acepción de personas. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo, en estado humillante, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó. Quizás se enteró preguntando a alguien, pero Jesús ya sabía cuánto tiempo traía ese hombre. ¿Por qué? Ustedes pueden contestar por mí. Porque Jesús es, Jesús es Dios, no es un Dios. Jesús es, para los indianos y las demás religiones, Jesús es más un Dios. Y puede ser venerado y adorado. Para el cristianismo, Jesús es Dios. Esa es la diferencia. Él es el Dios encarnado. Y preguntó. ¿No? No, Señor, quiero que estás aquí. ¡Más un año! No sabemos si se preguntó de un modo gracioso. Muy serio. Yo creo que Jesús siempre traía una sonrisa. ¿No? Era amistoso, ¿no? A veces pensamos en Jesús así como yo, que por las mañanas no me reí mucho. Después de las 11, cuando como, mediodía, si la comida está buena, entonces empiezas a reír. Jesús siempre traía un espíritu de gracia en él. La religión nos muestra a Dios, a Jesús como persona, como muchas veces están las imágenes, en serio, todo. Pero Jesús se identifica con nosotros en todo. Entonces, ¿quieres ser sano? El Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Había una competición. Otro se mete antes, otro más fuerte, que trae más amigos, se mete antes de mí. Hay una imposibilidad de grande, yo vengo todos los años, para atentar, pero la fe se me fue. Vengo por una tradición, 38 años, sí tenía fe para mí, 38 años, pero quizás la confianza, la certeza, la convicción de que saliera de ahí caminando y sano, era casi imposible. Se daba un milagro. En otra parte de la Biblia que habla sobre ese mismo texto, nos dice que un ángel venía en esa parte que agitaba el agua. Algunos dicen que es tradición, que eso no era verdad y que era por la fe de que se metía primero. Pero no vamos discutir eso, ok? Si venía un ángel mismo o si no venía. Al instante, aquel hombre que levanta-te, recorre en tu camino y anda, le contestó Jesús. El problema está resuelto. La situación, wow. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camino y echó a andar. Pero había un problema, ese día era sábado. Y ahí siempre están los religiosos. Tanto en aquel entonces como hoy. Hay personas que siguen métodos. Lo que está escrito, está escrito. Fue escrito a 500 años y es válido para hoy. Hay cosas que fueron escritas a 500 años. No matarás, no robarás, no adulterarás. Fue escrito a milhares de años y es válido hoy o no? Pero hay cosas que cambian. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron algo que había sido sanado. Ahí empiezan los problemas. Cuando se recibe gracia, luego los problemas se ponen frente a usted. ¿Conoces la palabra envidia? ¿Conoces la palabra prudencia? ¿Ya leíó en la vida que es mejor escuchar que hablar? A veces perdimos muchas cosas porque hablamos mucho o no. Y el envidioso escucha, interrumpe. ¿Va a aquel que podría bendecirte? Y cuenta cosas negativas y usted otras cosas. ¿Va a buscar? Ya no hay. Porque abrió mucho los lábios, la boca. Entonces, pidamos a Dios sabiduría en esta mañana. Amén. Hoy es sábado, dijeron los religiosos. No te está permitido cargar tu camilla. Era de él. Yo creo que era conocido por muchos ahí. No se dieron cuenta del milagro. Se dieron cuenta que estaba con una camilla con sus cosas aquí. Que podía cargar fácilmente en la espalda. Pero no tenían la visión amplia para gritar gloria a Dios. ¿Qué pasó contigo? ¡Qué maravilla! Eran religiosos. Eran personas que seguían dogmas, lees, vencidas. El que me sanó me dijo, el que me sanó me dijo, recorre tu camilla y anda, corre. Lees respondió, ¿quién es ese atrevido, ese hombre? Que te dijo, recórrela y anda. Le interpelaron, le preguntaron, ¿quién fue el que te dijo? Toma la camilla y anda. El que había sido sanado no tenía idea de quién era. Quizás si fuera yo que estuviera sanado, tomaría el micrófono, gritaba, mandaría que toda la iglesia parara a la audiencia. ¡Wow! Ahora es mi momento de decir que soy el predicador que ora y las vidas son sanadas. ¿Eso va a traer más gente a la iglesia? ¿Eso va a me hacer ver con mejores ojos como un hombre de Dios poderoso? Pero Jesús es Dios. Nada lo hace más grande ni más pequeño. Él es lo mismo. Bendito sea su santo nombre. A nosotros nos gusta esto, ¿no? Mostrar quién somos? Para que otros lo sepan, ¿no? El que había sido sanado no tenía idea de quién era Jesús. Porque Jesús se había escabullido, salido, porque no quería hacer en ese momento la atención de aquel sitio. escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de eso Jesús lo encontró en el templo y le dijo, porque ahí Jesús permaneció, lo encontró, lo vio en un lugar especial. Mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar. Aquí hay una otra evidencia de que Jesús es Dios. Jesús no conocía a ese hombre, fue la primera vez que lo vio. Pero Jesús sabe quién somos, Jesús sabe lo que hacemos. El bueno y malo, podéis esconder de la presencia del humano, del natural, pero no puede esconderse de la presencia de Dios. Aquí no dice qué tipo de pecado él cometió para estar por 38 años en esa situación. No sea que te ocurra algo peor. ¿Quién es ese hombre? No solamente tu autoridad para me sanar físicamente, él adentró dentro de mí, de mi mente, nada, y nadie sabe que yo ven aquí todos los años solo Dios sé, y quizás Dios sepa que ese es un de los impedimentos grandes para que no sea sanado, por una maldad que hizo allá atrás, muchos años. Pero ese hombre, sin gritar, sin llamar a alguien, me llamó a un recanto donde no había nada para no me avergonzar, porque Jesús es así. ¿Está vendo? No nos avergonzar? Mira, ya has quedado santo, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra cosa peor. Si pudiera poner ahí 1ª de Juan 5, 16 e 17. 1ª de Juan 5, 16 e 17. Vejam comigo. Se alguno vea a su hermano cometer o que? Um pecado que no lleva a la muerte. Quizás un pecado más suave. Ore por él y Dios le dará vida. Si orar incluye también orientar, ¿o no? Orar y orientar. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí, se lleva a la muerte. Hay un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que no lleva a la muerte. Eso aquí no es tan fácil de explicar. Pero gran parte de los estudiosos dicen que el pecado es la muerte, es el pecado es la resistencia. Escuchar, escuchar, escuchar el Evangelio y no hacer caso. Se torna como una persona que va a ver su equipo de fútbol en un estado, pero no toma una posición, principalmente en cuanto a la vida que Jesús nos ofrece. Porque solamente hay vida en Cristo, ¿cuánto sabe? Amén. ¿Qué nos dice eso? Juan 14, 5 y 6. Juan 14, versos 5 y 6. Es muy conocida esta parte. Ustedes ya conocen el camino para ahí a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a donde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Leo conmigo este, 6. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Me considero Jesús. Nadie llega al Padre, a Dios, sino por mí. Todo el acceso a Dios es a través de Cristo Jesús. Ahora, quizás hay un interrogante en sus cabezas, pasó, hay situaciones que yo puedo orar por una persona y hay situaciones que yo no puedo orar. Yo sé que esta persona es una gran pecadora, hace muchas maldades, esta persona ya cometió el pecado para la muerte, entonces no voy a orar por ella porque así nos dicen las Sagradas Escrituras. No nos cabe a nosotros hacer eso. Debemos orar por todos. Amén? Y si trae intimidad perfecta con Dios, pide a Dios el don de discernimiento. Amén? Porque usted no puede juzgar. Si esta persona está en el estado que dice la Biblia, que debes orar por ella o que ya no debes orar por ella. No cabe a nosotros. Una vez, nunca me he olvidado, un jueves estaba como miembro de una iglesia, era adolescente y alguien se paró y dice, en el momento de pedir, de peticiones por la oración, y dice, quería que orara por mi familia, por mi tía. Su tía era una bruja, pero él y su familia fue sobrino, fue alcanzado, nieto, fue alcanzado por Cristo Jesús. Quería que orara por mi tía. Nunca me olvidé de eso. Se paró hermano Montero en la esquina, era un hermano que conocía la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero era un alfabruto, un alfabeto, no sabía leer, pero tenía una comunión con Dios muy profunda. ¡Uá! Una autoridad tremenda. Por esta digo que no ores. El pastor ahí estaba. El pastor esteófano que está en Dallas. No tuvo autoridad para orar. Por esta digo que no. Son casos así raros. En todo momento que pasa esto, se no puede llegar y decir, no oro por ella, porque es eso, ya mató, ya robó, es adúltera, es eso, todo, tomé el marido de otro, no voy a orar. Se no puede decir esto. Esto es una obra profunda del Santo Espíritu. Se no puede salir por ahí ahora, a decir que oro por ella, no oro por ella, porque el pastor me mostró el texto, y hay personas que no debemos orar por ellas, porque son muy pecadoras, no cabe a nosotros hacernos ese juicio. Ahora, si Dios pone en su corazón, a veces se me da, a cosa que sucedió en mi vida, muchas veces, la persona pedir para que orara por un parente su, enfrente a él. Estaba en la camilla, y cuando fui, para que Dios lo sanara, para que Dios lo levantara, y cuando fui orar, Dios dijo, vas a orar, pero no para levantar, porque yo voy a llevar esto. Y cuando terminei, la persona, wow, te pedí para... Yo eso, no discutí ni nada, pero ahí enfrente, para después llamar a la persona, tú eres una cristiana, no, yo soy ministro, Dios habla a ti, pero también habla a mí, no se hacle porque eres ministro, y Dios habla a ti, no, 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 Dios habla a cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos sacerdotes. Amén? Quizás no soy tan santo, pero en ese entonces estaba un poco santito. Estuve con mi esposa un poco, en la casa de la hermana Tzotche, es una palabra difícil, porque se llamaba Figueroa. Y ahí fui, la semana pasada, sabía que su esposa estaba melocitada, y toqué en suporte, no toqué, porque por las camas vio, que yo me paré con mi carro, mi esposa ya salió ella, con sus hijas que estaban ahí apoyándola, y ella estaba muy herida, muy triste, porque su esposa estaba melocitada. Y cuando salió con las hijas, ella empezó a hablar, y ahí afuera no entré, y sus hijas también estaban hablando, y todo, y diciendo la situación, y ya estaba en un lugar que se pone aquí, en Estados Unidos, cuando la persona ya está, y al final se pone una, se llama hospicio, cuando hablo de hospicio, pensé que era un lugar de locos, pero es el lugar donde, porque en portugués, hospicio es lugar para locos, wow, está en un lugar de locos, entonces dijo que no, que era un lugar donde ya se pone para terminarlo, y cuando, hermanos, las hijas contaron todo, y yo estaba escuchando, y cuando las hijas estaban hablando, Dios me dijo, ya falleció, pero él me pidió, ore por mi marido, para que Dios lo sane, y ahora, oré, y oré por ella, por consolación, no podía ni orar por lo que fue su esposo, pero busqué de Dios sabiduría, y oré, yo pedí para que oraras por mi marido, para que sea nada, entonces yo, las hijas se pusieron mirando para mí, pero él no podía hacer la oración, porque él me dijo, no puedes orar por quien ya se fue, y el Espíritu, si yo no supiera, si el Espíritu Santo no me hubiera revelado, a mi Espíritu no habló, y yo no hablé con él, el Espíritu Santo estaba me decidiendo, mi esposo estaba conmigo, habló a mí, él ya se fue, no vas más orar por él, las hijas no la quieren descer ahora, para mañana van descer, y el otro día sí me llama, y dice que él se fue, luego temprano, entonces, tenemos que pedir, esa gracia, ese discernimiento, no quiere decir que en todo momento, Dios me va a usar así, él habla cuando quiere hablar, él dice cuando quiere decir, él no trabaja según nuestro calendario, Dios trabaja según sus propósitos, pero debes de buscar, el don del discernimiento, con sabedoria, para que eres menos, vas a dejar, algunas veces, pero en situaciones muy fuertes, Dios te dirá, a veces estamos buscando mucho, el don de profecía, el don de lenguas, el don de poner las manos, y la persona ser sanada, quien es sanado hoy, mañana muere o no, Lázaro fue resucitado, Lázaro vive en Jerusalén hoy, Israel, se murió, si, quiero ser sanado, quiere estar en un lugar, donde la persona tenga el don, ore por mí, pero eso no es, el más brillante, Jesús sí lo hizo milagre, no a todos, había lugares que él iba, y en falta de fe, ya impedía que él obrara, el más grande milagre de Cristo, él quería ayudar a las personas, porque la vida es temporal, queremos o no, o no, quizás son joven aquí, que trae cuarenta años, trinta años, de aquí a veinte años, que está sano hoy, puede no estar sano mañana, todo cambia, y nuestra confianza, hay que estar en él, tiene que estar puesta en él, en donde, en cualquier situación, deseo milagre, trago ciertas cosas en mi cuerpo, y quería que me sanara, pero si no me sanas, no importa, que vivamos o morramos, de él somos, y él le haga, haga lo que le aplazca, está correcta esa palabra, Maestro? Sí, correcto. Claro, sí, cuando habla una palabra difícil, después, jajajaja, jajajaja, está bien entendido, de pecado para la muerte, eso es algo muy profundo, no va por allá, ahora el pastor me dijo, no voy a orar por ese individuo, porque está, pecó para la muerte, y ya es la tercera vez, que hace lo mismo, no cabe a nosotros, hacernos eso, son situaciones, muy difíciles, pero es difícil, la persona que conoce, la persona que se acostumbra, y ahí está, es muy difícil, escuchar de Dios, y ser indiferente, con el evangelio, con el mensaje de salvación, mira cuán duro es, lo que nos dice, Segunda de Pedro, 2, 21 y 22, Pedro va a quedar de punta, con eso ahora, Segunda de Pedro, 2, 21 y 22, Pedro dice para aquellos, que andan, y andan en los caminos de Jehová, y no hacen caso, es como si fuera una cosa común, mi esposa va a la iglesia, yo voy, es una tradición, mi padre iría, mi abuelo iría, es un buen lugar, entonces yo voy, y salgo y vivo mi vida, que dice Pedro, para las personas que actúan así, mas les hubiera valido, no conocer, está en el reino, mas les hubiera, este tipo de gente, mas, personas, mas les hubiera valido, no conocer el camino, que camino, Jesús, yo soy el camino, la verdad, de la justicia, de Dios, que abandonarlo, después, de haber conocido, el santo mandamiento, que se les dio, ese texto, nos hace muy fuerte, acordarnos de Judas, él vivió ahí, él, participó de las bendiciones, de la gracia del Espíritu Santo, pero Judas, era solo un oyente, que no tenía el corazón, entregado, a Dios, esta parte es terrible, en este caso, si es una persona ahí, acomodada, no acomodada de riqueza, acomodada, en la situación, está correcto, en su caso, ha sucedido, lo que acertadamente, afirman estos provechos, no eran provechos bíblicos, eran provechos que se decían, seculares, populares, el perro vuelve a su vómito, a su vida sucia, y la puerca lavada, a revolcarse en el lodo, la persona, la persona que ya provó, y las delicias, los majares celestiales, wow, porque hay personas que Dios bendice, mismo, sin profesar, Jesús como salvador, ¿saben de eso? Jesús bendice, al dador alegre, el dador alegre, debe de ser un cristiano, muchas veces no lo es, no es lo que está en la iglesia, hay personas que están afuera, que aportan para la iglesia, y aportan para el corazón, no implica salvación, pero Dios lo bendice, porque Dios bendice al dador, hay personas que bendice, y otras, abriendo una compañía, y poniendo para trabajar, y todo, y no están en la iglesia, pero tienen un corazón dadivoso, y otras personas que no están en la iglesia, y traen un corazón, bueno, Dios bendice, esto no depende, y si depende de salvación, porque nadie es salvo, por las obras, ¿da para entender? porque cuando usted entró en la tierra, usted no trajo nada, usted entró desnudo, hasta su vida pertenece a Dios, fue dada a usted por él, por eso que no es aceptable, en las sagradas escrituras, el suicidio, porque cuando una persona comete el suicidio, ella está destruyendo, quitando la vida, que no es suya, que Dios la dio, que Dios puso fecha, para entrar en la tierra, y fecha para salir, usted está se anticipando, no voy a discutir la cuestión del suicidio aquí, pero, este es un punto fuerte, la vida que usted trae, no es suya, es para glorificar a Dios, y más que todo, Judas es muy fuerte para ponerlo ahí, porque fue, y revolcóse en el lodo, y ahorcóse, entonces la persona que escucha, es un peligro, es un peligro, la persona que entra por estas puertas, se escucha, se escucha cualquier palabra hablar de un predicador, saltando y tal, y todo, es lo mismo, pero se escucha la palabra comprometedora, si los predicadores, supieron, cuán fuerte es, está, en un lugar como este, y cuando tú estás aquí, tú debes de hablar, lo que Dios quiere que tú hables, y los sermones de Cristo, su palabra, hablaba con amor, con gracia, pero siempre ponía el hombre, en cuenta a la pared, para que abriera sus ojos, y tomara una decisión, aquí deberíamos estar orando siempre, que un predicador está hablando del mensaje de salvación, orando para que vidas sean tocadas, vidas que no conocen a Cristo, que otros que están aquí, que están cómodos, se despertaran, porque el diablo está afuera, con sus demonios, para saber que entró, de un modo, y salió del mismo modo, aquí no pasó nada, no pasó nada, fueron dos horas de servicio, y él continúa en nuestras manos, él no se rendió, porque el mensaje de salvación hermanos, es un mensaje de gracia, de misericordia, pero es real, es dura, aceptándola, hay vida eterna, rechazándola, hay muerte eterna, puede ser para nuestro abuelito, abuelito que es maravilloso, abuelita, nuestro hijo amado, nuestra esposa, nuestro esposo, y nunca queremos decir, y no podemos decir para donde fue, pero por los frutos, sabemos, si fue un amante de Dios en la tierra, si fue un cooperador de Dios en la tierra, si fue un representante de la iglesia de Dios en la tierra, o no, porque familia es negocio de la tierra, en los cielos, esta familia que trae aquí, no la tendrás allá como la tienes aquí, allá seremos una familia, una única familia, la familia de Dios, los hijos de Juan, se acordarán que Juan aquí fue su padre, que Jasmine fue su madre, y todo, pero ahí, no habrá esa centralización celular, de una familia, de salir final de semana para visitar papá, mamá, comer con los abuelos, hacer eso, no, ahí el centro del todo es Cristo, seremos eternamente agradecidos a Él, por lo que hizo por nosotros en la tierra, por nuestros familiares, y algunos de ellos no estarán ahí, esto es muy real, queríamos, si fuera por nosotros, Jesús, hay unos netos que dicen que es Pedro, que va a estar ahí con la chave, para si entra o no, no, no ponga eso en la cabeza, ok, él se va a estar ahí glorificando a Dios en sus trabajos, él no va a estar en la puerta con la chave, quita eso de tu mente, deja entrar mi tío, deja entrar, fue muy buena gente, buena gente, no, ahí ya no hay más, ahí solo entran los que están con sus nomes escritos en el libro de la vida, esto es establecido aquí en la tierra, ahí se llamamos nuevo nacimiento, que en inglés de Betel nunca se ove de esta palabra, nuevo nacimiento, y que no nacimiento de nuevo, que no se deja, deja, regenerar, por la obra del Espíritu Santo, no entrará, no verá, no entrará, que en inglés de Betel jamás se olvide esta palabra, ah, estoy evangélico, voy a la iglesia, soy cristiano, está bonito, pero no basta, ya naciste de nuevo y se hace más profundo, que es nacer de nuevo, nunca me pasó, nunca, el maestro, la maestra de la escuela dominical, nunca me habló de esto, que es eso, nacer de nuevo, quizás vas a hacer, estar en la iglesia 30 años, y vas a hacer la misma pregunta de Nicodemus a Jesús, tendré que regresar a ser criança, niño, y entrar en el frente de mi madre otra vez, Jesús, para nacer de nuevo, ahí Jesús empezó a dar una clase de escuela bíblica dominical, Betel, la persona del maestro José Caridad, para explicá-lo que es nacer, y usted debe de hacer esa pregunta, yo ya nací de nuevo, usted tiene que se meter en ese assunto mismo con cristiano, hay horas que estamos muy carnales o no, y sabemos cuando somos carnales, no expresamos, y otros notan, esta semana estaba conmigo, la, 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 Zoy le busca el baile, Zoy trae música dentro de ella, ya lia, no le, es más, moralista, y yo empecé, bailar la macarena ahí, para que diga, cuando bailo con Zoy, Zoy, y me llama, trae marlene, y baila con los otros todos, para que el niño empezó a mirar para mí, por favor, abuelo, esto no está bueno, no está bonito para ti abuelo, los otros pueden ver también cuando estás carnal, y a veces no dice por, te admirar, te respetar, pero sabes cuando estás un poco carnal, y tú lo sabes cuando estás carnal, no estás muy humillado, no estás lendo la palabra, cuando Beto pregunta una cosa, una persona responde duro, y Beto pregunta, ¿qué pasa Andrés? Entonces hay momentos que así estamos, y es tan maravilloso porque a gente descubrió nuestra naturaleza humana pecadora, y que vamos hacer en este momento, procurar aquel, Señor, va a tu re cama, no grita no, va a tu re cama, no diga nada, estoy un poco carnal, Señor, tenga de mí, misericórdia, ahora ni solo Dios estoy sabiendo, otros ya están viendo, sentiendo carnal, tenga de mí, misericórdia, para que no pase esto ahí terrible, que Pedro dice, Hebreos 6, para terminarmos, yo creo que nadie quiere que termine, Hebreos 6, de 4 a 6, y después el verso 9, ¿pueden leer conmigo? Iglesia Betel es una iglesia bíblica, como muchas otras iglesias en Houston, nos jactamos de eso, hay mejores predicadores que yo, yo no estoy ni en la lista de los mejores, estoy en la quinta lista, pero hay muchos predicadores que me escuchan, que también son bíblicos, que traen mensaje, ¿quién es un predicador bíblico? Es que predica la palabra tal y como, la palabra, no debería de ser, predica fuera de la palabra, solo la palabra, la palabra habla por sí misma, amén, la palabra habla, diga conmigo, la palabra habla, sea sincero, no sumando en su dedo, ¿cuál fue la última vez que leíste la palabra? empezó a queimar algo aquí dentro, empezaron a caer lágrimas, en tus ojos, dentro de una parte, eso cuando nos paramos, meditamos 100% en ella, ella es viva, como dice Hebreos, el escritor, cuatro doces de Hebreos, ella empieza a calentar, empieza a quemar, y después los ojos, empiezan a caer, porque esta palabra es viva, ¿cuál fue la última vez? una iglesia es bíblica cuando ella medita en la palabra, una cosa es el desafío de leer la Biblia en un año, otro desafío más importante, es meditar en la palabra, si la lees por competencia, ok, muy bueno, muy bueno, pero no mucho, pero si meditas, es diferente, meditar es diferente de leer, ¿cuándo sabes? si lees rápidamente, no sabes lo que sabe decir, un mensaje en la televisión, de un comercial, de todo, pero si meditas, es diferente, entenderás mejor, es imposible, el escritor de los Hebreos dice, que, es imposible que renueve su arrepentimiento, aquellos que han sido una vez iluminados, recibieron el conocimiento de la palabra, que han saboreado el don celestial, hasta han puesto en sus pocas, proferido profecias, palabras de vida, que han tenido parte del Espíritu Santo, parte, no totalidad, que el Espíritu Santo les ha tocado, les ha dado una oportunidad, como dio a Judas, como dio a Judas, y que han experimentado, la buena palabra, vamos corra, la buena palabra de Dios, y los poderes del mundo venidero, de todo eso sabe, hay personas que no están en la iglesia, que saben más Biblia que nosotros, y después de todo esto, se han apartado, recibieron todo, hoy son saudosistas, ah, ya estuve en la iglesia, ya canté en el coro, hasta ya prediqué, el predicador me daba la oportunidad, el pastor me daba la oportunidad de todo, pero no tomó, en Timoteo, un versículo que dice, que tu debes tomar, posesión de la vida, eterna, no solo entender lo que es vida eterna, pero debes tomarla para, ti, después traeré este versículo, que está en segundo de Timoteo, es imposible, porque así, vuelve a crucificar, por su propio mal, al Hijo de Dios, que lo expone a la vergüenza, los oyentes, los admiradores, se acuerdan que una vez, un hombre tenía, un servo que estaba, un centurión, que era un oficial romano, que tenía, bajo su custodia, cien soldados romanos, un centurión, y tenía un servo que estaba enfermo, y mandó que sus empleados, sus servos, fueran buscar, avisar a Jesús, que sus servos estaban enfermos, para que Jesús diera una palabra, para que sanara, era un servo especial, un trabajador especial, y cuando Jesús, cuando Él venía todo, Jesús lo vio, no sé si algún discípulo, o alguien dijo, Señor, Él merece que tú lo, sane su servo, porque Él ha sido muy especial, con la sinagoga, con la iglesia de aquel entonces, Él ha construido una iglesia para nosotros, una sinagoga, una iglesia para nosotros, Jesús, es buena gente, Jesús ya accedió, y sanó, y fuera de la casa, el siervo, pero yo creo que Jesús, es una obra más grande, en la vida de aquel hombre, porque por hacer la sinagoga, Él no sería salvo, tenía que tomar posesión, de la vida, eterna, la vida no dice eso, pero yo sé, que Jesús, tuvo una conversación con Él, porque Él ya tenía, fe suficiente, para creer en Jesús, como el Salvador, no solamente como, una persona que curaba, un dáselo, un grandero, mas que Jesús era más que eso, Jesús era el Hijo de Dios, y Jesús, era Dios, entonces, hay, es casi imposible, pero borraron en Hebreus, falta el verso 9, Hebreus 4, 9, está hablando para personas, insensibles, que están en la iglesia, acostumbradas, la eternidad está logo ahí, es una cortina, y suave, aquí estoy, mira ese morenito, que estaba ahí, en el supermercado, no sé dónde, no, en las escuelas, en la cafetería, y el niño, como todo adolescente, no, no, jugando la comida, jugando la comida, para el otro lado, y los hombres se acercaron a Él, y pedían, y Él continuó, y lo tomaron, pero de repente, el muchacho, de 14 años, mora en Saúl, y nadie lo sabía, y cuando lo tomaron, estaba muerto, y así es la eternidad, ahora estoy, y el segundo no estoy, el cuerpo físico se muere, pero el Espíritu, continúa con vida, y el Espíritu, va a presencia, de la Eterna, ahora, el mismo capítulo de Hebreos, el Espíritu está hablando, para un grupo de personas, que Él no puede juzgar, pero son personas que están en todos los sitios, en medio de la iglesia, que están cómodas, pero no son personas comprometidas, con el Eterno, con su Palabra, son buena gente, hacen diezman bien, ofrendan bien, pero son personas que vienen a la iglesia, porque la iglesia es un buen lugar suave, algunas oraciones son contestadas, hasta fueron sanadas, enfermedades, pero no son comprometidas, con la vida cristana, seria, en la presencia de Dios, pero ahora el Espíritu está hablando, para los, que son comprometidos con Dios, y al mismo auditorio, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, de Iglesia Betel, aunque nos expresamos así fuerte, una palabra casi juzgamento, estamos seguros, de que ustedes, que les espera, lo mejor, que para ustedes, que son comprometidos, con Dios en Cristo, siempre les espera, cosa, mejor, es decir, lo que atañe, a la salvación, lo que esté conectado, atañe a, relacionado, con la salvación, estaba dando la palabra, la palabra de los hebreos, fuerte, para que la iglesia, wow, despertara, yo realmente soy comprometido, con Dios o no, porque caso contrario, esta palabra de hebreos, capítulo 6, de 4 a 6, es para mí, yo tengo que me arreglar con Dios, pero ahora, hay una palabra, para aquellos, que son comprometidos, en cuanto a ustedes, hay cosas grandes, para ustedes, que son comprometidos, y en la vida, tenemos que ser comprometidos, con alguien, con algún grupo, con sociedades, o con lo que sea, con quien eres tú comprometido, el mejor comprometimiento, es ese, sermos comprometidos, con la verdad, que es Cristo Jesús, porque todo pasa, pero su palabra, no ha de pasar, aquí hay varias generaciones, estamos pasando, si Cristo no viene, daqui a 30, 40, 50, 100, 200 años, hace de eso un incómodo, en su vida, una preocupación, no, vendrá mañana, porque el mundo está muy malo, estaba hablando del mundo, no de él, del mundo, eso no cabe a ninguno de nosotros, hay religiones ahí, que ya, apuntaron al definimiento de Cristo, varias veces, como los adventistas, tres veces, y todas las tres veces, se queda de cara, porque no viene, David dice, no cabe a nosotros decir, cuando él viene, ese es el asunto de él, que estemos firmes, siempre firmes, si, cosas muy feas, han sucedido en el mundo en que vivimos, y todo apunta para un final, pero no cabe a nosotros, y él siempre viene, mi esposa estaba hablando de un predicador, un hombre que habla bien, sobre el adivinimiento, la gran divulgación, y todo, y que dice eso, escatología, y yo me puse un poco celoso con él, está en la cama conmigo, y yo digo, mira, yo te hablo tanto de eso, nunca me alabaste así, te hablo de ese predicador de la media, que no puedes tocarlo, si trae una frecuencia, él no va a orar por ti, soy yo, y yo ya te hice varias veces, esa frase que es miña, estaba un poco querido, orgulloso también, porque mi esposa está hablando de otros, predicador no habla de mí, si él no viene a mí, si el señor no viene a mí, yo iré, a él, da para entender, si ahorita él no viene para buscar su iglesia, no importa, y un momento determinado por él, yo iré a su presencia, porque Dios no existe, Dios es, si Dios existía, Dios estaba condicionado al tiempo, a la existencia, a la existencia, Dios es, el alfa, el principio, yo solo puedo decir eso porque, si digo otra cosa más en mi mente, no, si usted me pregunta, dónde está la raíz de ese principio, yo ni ningún otro te puedo explicar, porque él no es eso, él es perfecto, que él nos bendiga a nosotros, y a nuestra audiencia, y usted que está consumiendo, y todavía no tomó tiempo, para entregar su vida a Cristo, entreguela, usted que está en la iglesia, camina a una iglesia local, y todavía no hizo su pacto, su alianza con Cristo Jesús, es el momento, y diga Señor, estoy muy incómodo, en medio a todo lo que vivo, a mi mundo espiritual, pero quiero tener ese encuentro aquí, y condenos tú con Jesús, para que mi vida sea cambiada, mi mente, mi espíritu, mi alma, y yo pase a ser una nueva criatura, que él nos bendiga, Amén. 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 Me alegro cada vez más. Es su madre porque es muy maternal, es muy campesina. No quería que su hijo se fuera para Lejos. Y Dios tu misericordia escuchó su.